El ejército del Perú ha contribuido a desarmarla y trasladarla desde los 4.600 metros sobre el nivel del mar que estaba esta planta de oxígeno y la está trayendo para el hospital Loaiza. Hemos contado, por supuesto, esto no hubiera podido ser posible sin la colaboración público-privada. Es decir, la colaboración privada desde Respira Perú y de la propia empresa Buenaventura y, por supuesto, desde el lado público, tanto desde el Ministerio de Defensa a través del ejército como, obviamente, del Ministerio de Salud, que ya está preparado, por supuesto, para recibir esta planta en el hospital Loaiza. Esta planta equivale a llenar 600 balones por día. Eso es lo que significa traer una planta de esta envergadura. En los próximos días vendrá también de ese mismo origen otra planta que sí requiere reparaciones pero que irá a una empresa para ser reparada. También una donación del sector privado. Una vez más, una contribución y una muestra del trabajo colectivo público-privado. Y en adición, también me acaban de notificar que ya estamos listos para recibir las plantas de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ya se resolvieron los problemas técnicos que habían ahí y potencialmente otras plantas que ya también están en ejecución en empresas privadas. Así que esperamos que para marzo podamos contar con todo el oxígeno que necesitan todos los peruanos y las peruanas que están luchando contra este virus terrible. Ministra, ¿y cuánto tiempo va a terminar el ensamblaje de esta planta en el hospital Loaiza? Podría tardar unas 24 horas más o menos hacer todo el ensamblaje. Hasta donde entiendo, el hospital ahí sí nosotros no hemos participado, pero el hospital ya está esperando, ha generado un espacio, digamos, importante. No es una planta pequeña, como habrán visto, es un aparato gigante. Entonces han tenido que adaptar el hospital para poder recibir una planta de esta envergadura. ¿Cómo está coordinando a las Fuerzas Armadas en cuanto a la llegada semanal de 40 toneladas de oxígeno medicinal por parte del gobierno chileno? ¿Llega a la primera este lunes 1 de marzo? Probablemente llegue un poco antes. Hemos hecho todo el trabajo para que este cargamento llegue antes. De hecho, el día de hoy estoy yendo hacia el sur para terminar con las coordinaciones para poder recibir y resguardar adecuadamente estos isotanques que están trayendo 40 toneladas de oxígeno cada semana. Ministra, ¿cómo va la situación del tema del gasolinazo y los cuatro generales? ¿En qué situación se encuentra esta...? Como siempre, yo, respecto a los temas que están judicializados o en investigación fiscal, pues simplemente que estas investigaciones continúan. ¿Y la situación del general Astudillo en la institución? El general Astudillo simplemente ha sido, digamos, hasta donde entendemos, ha sido simplemente notificado de la apertura de una investigación y como tal tiene que seguir su curso. Es todo lo que podemos decir al respecto, por supuesto. ¿Y los otros generales también? Hay generales en retiro, hasta donde entiendo, y algunos que sí están en la actividad, pero nuevamente esto es una acusación, y mientras que sea una acusación y no haya ningún hecho probado, nosotros permaneceremos como siempre. ¿Pero de alguna manera cree que mancha la institución este tipo de investigaciones? Toda clase de acusación de esta naturaleza, por supuesto, que genera una incomodidad, no solamente en la institución, sino en las autoridades, que estamos vinculadas de alguna manera, pero confiamos completamente que las investigaciones se van a ayudar adecuadamente y nosotros hemos dado todas las facilidades necesarias para que puedan terminar. Para terminar, ministra, ¿esto no ha sido el primer caso de gente... Conozco a varios, conozco varios casos, por supuesto. ¿Están iniciando algún tipo de investigaciones también? Conozco varios casos, de hecho, cuando fui viceministra hace unos años atrás, fui parte del equipo que condujo el primer descubrimiento de estos casos, y conozco bastante bien cómo funcionan estos casos y se ha dispuesto todo lo necesario para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Gracias, ministra, porque sabemos que todavía hay plantas que ya han debido estar instaladas y que a la fecha no están todavía... Perdón, es que no la escuché bien porque me... Sí, ministra, es lo siguiente, hoy es un paso importante, claro, pero hay plantas que ya debieron estar instaladas y aún no están por parte de la UNED. ¿Qué planteaba de ellos? Bueno, ya se recibieron las piezas que faltaban, porque había un problema con piezas para las plantas y ya se recibieron, entonces es cuestión de días simplemente que terminen de... Literalmente que terminen con el ensamblado de estas plantas que tiene a su cargo la UNED. ¿Pero cuándo sería esto? La verdad que no sé, el día tendría que preguntar. Eso sí, ya es un tema del Ministerio de Salud. Por eso es importante preguntarle, a través de la iniciativa Respira Perú, ¿cuántos hospitales, centros médicos se vienen beneficiando con estas plantas donadas? Bueno, allí ya esta precisión no se la podría dar, eso ya tendrían que consultarlo con el equipo de Respira Perú, pero lo que quiero aquí resaltar es nuevamente la importancia de la colaboración público-privada. No tenemos que satanizar jamás ni a lo público ni a lo privado. Funcionamos y vamos a salir de esto todos juntos. No hay manera que salgamos solamente el sector público o solamente el sector privado con nuestro propio esfuerzo. Esto es un esfuerzo de todos, incluye a ustedes, nos incluye a nosotros, incluye absolutamente a todas las personas. Solamente juntos, solamente poniendo el hombro todos juntos, vamos a poder salir de esto. Les agradezco mucho. ¿Cuándo sería el gobierno de Chile? ¿Para cuándo sería llegando el Perú? Nuevamente, nosotros lo que tenemos es toda la operación logística. Una vez que nos comunican, nosotros inmediatamente iniciamos la operación. Por eso es que estoy yendo hacia el sur para revisar justamente con los equipos operacionales la disposición. Muy bien, gracias.